hola qué tal soy pilatos y hoy día vamos a comenzar nuestro bloque de aprende magia con pilato doy gracias al programa un nuevo día porque este es un segmento nuevo que vamos a presentar juegos de magia para que tú en tu casa tú aprendas magia y es muy fácil les cuento justo ya que hemos lanzado nuestra promoción de magia para nuestro taller de vacaciones muchos niños ya se han inscrito incluso un señor nos llamó y me dijo quiero aprender magia y yo le dije tú quieres aprender magia y me dijo desde luego quiero aprender magia y yo le dije por la razón y motivo que quieras aprender magia porque es y él me dijo porque quiero desaparecer a mi suegra no son cositas así que la gente quiere aprender a hacer magia pero yo le digo y les recomiendo a las mamitas y a los papitos que quieren que sus niños pasen unas vacaciones muy divertida este verano 2024 aprendiendo magia el niño va a aprender magia y se va a desenvolver artísticamente porque va a aprender artes escénicas dominio escénico y a la vez también va a aprender oratoria porque va a hablar un montón para presentar sus juegos y además también aparte de presentar sus juegos va a incrementar su autoestima si su niño tiene de repente un problema de bullying en la escuela que venga para aquí a nuestro taller de magia aprende magia con el mago pilato de 10 va a subir a 80 se lo aseguro y verdad vamos a comenzar con nuestro primer truco de magia porque este es un segmento donde tú desde tu casa vas a aprender magia hoy día le voy a presentar primero el juego del dado dinamita primero le voy a demostrar cómo es el juego y luego le explico cómo es el desarrollo de este juego para eso tengo por aquí un dado un dado que se ve bien no verdad se ve bien en la pantalla es un dado con un punto ahora digo unas palabras mágica y por arte de magia lo volteo y aparecen dos puntos doy un chasquido mágico y ahora aparecen tres puntos doy otro chasquido mágico un soplido y aparecen cuatro puntos un chasquido mágico y vuelve a aparecer un punto por arte de magia vieron es súper fácil lo voy a repetir lo voy a repetir para que los niños aprendan miren primero tengo en una cara un punto en la siguiente cara tengo dos puntos en la tercera cara tengo tres puntos y en la cuarta cara tengo cuatro puntos un chasquido mágico y vuelvo a tener punto un solo punto ahora ustedes quieren aprender este juego en casa no los escucho sí sí ya lo escuché muy bien es muy fácil vamos a comenzar con el desarrollo de este juego simplemente en casa usted tiene que agarrar un poco de cartulina papito y mamita tienen que ayudarle a sus niños para eso vamos a agarrar una cartulina la televisión es muy rápida vamos a agarrar una cartulina en blanco donde vamos a pegar dos pedazos de blanco 20 por 20 ok luego vamos a hacer unas círculos unos círculos vamos a hacer como unas monedas así y lo vamos a pegar uno en un lado y de repente otros en otro lado para hacer los puntos mágicos ahora le voy a explicar cuando ya tenga papito y mamita el efecto preparado le voy a indicar cómo tiene que hacer el procedimiento para que usted lo haga en casa es muy fácil miren tiene que ser así en un lado un punto en el otro lado dos puntos en el otro lado tres puntos y en el otro lado cuatro puntos ahora todo el mundo dice hoy el mago no nos está revelando el secreto le voy a revelar el secreto miren se han dado cuenta que siempre cojo en un lado el el cuadrado porque si lo cojo de este lado voy a comenzar a revelar el secreto si lo abro de esta manera van a ver un punto escondido así que cuando yo digo que tengo un punto en este lado tapó esta parte de acá ok perfecto ahora cuando digo que tengo tres lo agarro de esta manera y aparecen tres no 1 2 y 3 y ahora cuando digo que tengo cuatro lados le digo le muestro de acá miren aparece 1 y 2 2 pero 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 tengo aquí tapado oculto el tercero para que para cogerlo de esta manera y aparecen que tuviera 1 2 3 y 4 pero aunque no hay nada verdad lo voy a volver a repetir para que los niños aprendan acuérdense tienen que poner dos puntos con la mano derecha tapó de esta manera y aparece un solo punto para que aparezcan tres puntos con la mano izquierda tengo que coger la otra punta y aparece 1 2 y imaginariamente la gente piensa que estoy tapando el tercer punto listo ahora para la parte de atrás tapó de esta manera aparecen dos puntos verdad y ahora 1 y 2 pero la parte de aquí nadie lo ve y ahora la gente comienza a decir para 4 lo tapó de esta manera por acá verdad y aparece 1 2 3 y 4 aparecen supuestamente cuatro puntos pero la gente es muy astuta se pregunta me pregunta solamente aparece el 1 el 2 el 3 y el 4 y el 5 a un chasquido mágico y aparece el número 5 por arte de magia y a lo mejor algunos me preguntan y el 6 también otro chasquido mágico y aparece el número 6 y ahora sí este segmento termina con mucha magia y gracias a un nuevo día y y y y y y